Si te pones margaritas en el pelo Si te gusta contemplar de noche el cielo Si tus labios llevan siempre la sonrisa Si de noche casi nunca tienes prisa Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser complemento de mi vida Tú puedes ser mi compañera y mi amiga Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas Oooo... Oooo... ¡Hey! ¡Gracias a la mujer de Argentina! Si te gusta ver llover tras la ventana Si te dice algo el sol cada mañana Si tus labios llevan siempre una sonrisa Si de noche casi nunca tienes prisa Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser complemento de mi vida Tú puedes ser mi compañera y mi amiga Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas ¡Viva la mujer argentina! ¡Viva la mujer argentina! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Tú puedes ser complemento de mi vida Tú puedes ser mi compañera y mi amiga Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios rompen olas De besos que me darás cuando quedemos a solas Tú puedes ser mi sueño ¡Qué hermosa tarde, Chayera! Esto es un poco del corazón del riojano Para mí es una bendición Ser de la provincia de La Rioja la llevo en mi corazón siempre